Mira ahí te va Te pongo todo el inicio para que veas como es la jugada Ahí está La pagada estaba bien Se cambia el disco, le quité el de Wii U Y pongo el de Wii Lo prendo, sale Para que veas como es la jugada Porque Para jugarlo, si vas a jugar Wii U Tienes que conectar el disco duro externo Donde tienen los juegos de Wii U Si vas a jugar Wii Tienes que poner el disco duro externo Con los que tiene cargado los juegos de Wii ¿Por qué? Porque son dos formatos diferentes De disco Incluso Ahorita que prenda Vas a ver que sale este mensaje Has conectado un dispositivo Que no está formateado Si le das que si Borra los juegos Pero si es necesario que inicie Desde un principio Porque si no, no te lo va a reconocer el programa del Wii Y aquí le pones que no Y ya entras Si te das cuenta Ya no aparecen los juegos de Hace rato que teníamos de Wii U Porque cambiamos el disco Y aquí le damos Menú de Wii Solamente en este televisor Y ahí entra Como si tuviera la consola anterior de Wii O sea que en el Wii U se puede jugar Todos los juegos de De Wii U Y los juegos de Wii Ahora Hace rato dije que eran 500 de Wii Pero no es cierto Son Los juegos de Wii Son 300 Son 300 juegos Y aquí entras al menú Nomás como si tuvieras un Wii Este es el Esta es la aplicación Le das ahí Comenzar Y ahí te carga Todos los juegos Todos Son 300 juegos de Wii Porque de Wii Han salido mucho más Que de Wii U Hay Tan todos O sea Tan todos Tan todos O sea No hay uno que falte Todos es todos O sea Todos Todos A lo mejor De los 300 Por ahí hay unos 5 3 Que no corran Pero es raro Porque todos Yo en su momento Los probé uno por uno Por ahí si Pero pues no eran tan significativos Porque normalmente Pues tú los que juegas Son de Mario Y todo el rollo Ahí tú seleccionas Son muchísimos O sea Son un mundo Te los paso así Para que los veas Pero es muchísimo 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 Son 300 juegos A ver Más o menos entro Para que veas Como carga Uno de Mario Por decir este Que es muy popular No Está el Super Smash Bros Y todo ese rollo Es este Super Mario Galaxy Veas jugar Y hay carga Ahí se ve Como está En el disco Que está perdido Apagado El foco Ahí está En chinga Ahí juega El Wii U Pues siempre La recomendación Y todo el rollo Y ya entras Normal Juego normal Como si estuvieras En línea Ahí tú juegas Normal Ya si quieres jugar A otro Por lo menos Te sales Pero si Todo está Todo está ahí Al tanto Y todo sirve bien Ese es mi Ahora si que el hobby De aquí Con la familia Sale Ahí si quieres Pues ya te regresas Al menú Del Del Wii U Normal Y ya ahí Sigues jugando Tu Wii U Pero si Cada vez que le cambias Discos Apagas La consola Cambias el disco Y la vuelves a prender Y así sucesivamente Ok Y ahí entra Ya el Wii Normal El Wii U Sale Brother Ahí te paso Ahorita el lato Todo el rollo Por si te animas